Oh cielos inclinados, que elevan la mortal al cruz del cielo gloria y al hombre reino paz. Al Dios del cielo gloria y al hombre reino paz. Un besed de su luna, su casa suporta, y sobre duras bajas hoy nuestro amor está. Y sobre duras bajas hoy nuestro amor está. Su madre en los brazos me siento honesta. Y sobre duras bajas hoy nuestro amor está. Y sobre duras bajas hoy nuestro amor está. Y sobre duras bajas hoy nuestro amor está. Un ángel que responde al Cristo con paz. Al Dios del cielo gloria y al hombre reino paz. Al Dios del cielo gloria y al hombre reino paz. Al Dios del cielo gloria y al hombre reino paz. Al Dios del cielo gloria y al hombre reino paz. Al Dios del cielo gloria y al hombre reino paz. Al Dios 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 gloria y al hombre reino paz.